Ahorita vamos aquí a recoger a Antonio García porque hoy es el día que él se va para Guatemala y ahorita aquí vamos a ir al carro de Don Luis a recogerlo Don Luis Boballe Ahí viene saliendo Antonio García que ya se va para Guate Ya se está despidiendo de Plainteam Hoy sí Antonio, hoy sí. Le voy a grabar el vídeo de recuerdo que Antonio García se va para Guatemala ¿Dónde está usted? Ah, como 50 y 2 Yo se va para Guatemala Por aquí en Che Diga, se va Antonio Antonio Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nieve Ya se va para Guatemala Don Antonio García Bueno, a las 8 de la noche Dígale a su familia que lo está esperando allá Dígale a su familia que lo está esperando allá Un saludo para mi familia que me están esperando allá en Guatemala Sí Ahí va a disculparlo de aquel día, vio Pero este es muchísimo Aquí vamos a Antonio Con duda para su hermano Enrique Su familia allá en Cobamba Cobamba, Petén En Petén, ¿no? En Petén Ah, en Petén Eres tierra del maíz allá en Petén Hombre El pulmón de todo Guatemala Y aquí en Notia allá Dígan las palabras en inglés, Antonio Espíase en inglés Espíase en inglés, Antonio Ay, no Ay, no God bless for everybody Jajaja Jajaja Está bueno, ¿eh? Sí Jajaja 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 Aquí vamos a Norplein Fija Para el aeropuerto de Nubar ¿Tiene su YouTube? Sí, tiene B Pero no sé si lo voy a ver Aquí vamos para Nubar Qué se usa Ah, te lo tocasme ¿Qué es? ��osas Tento Sí Vale C Алá C Совtera Do Nú Subná ¿El Más Vamos En en Nueva York quería sacar un video que no lo pude ver hasta la ciudad ¿no? está más, muy bonito me voy a tratar de llevar una cambra para poder transportar